que Dios nos da para iniciar otro año, un conteo de 365 días más, son 365 oportunidades que Dios nos da para que los planes trazados, los planes no alcanzados, los podamos ejecutar en este 2014. Que Dios bendiga a todos los señores alcaldes, auxiliares, alcaldesas, ministriales, mayores, que desempeñaron su autoridad en su comunidad en el 2013. Para muchas personas pareciera insignificante un cargo tan pequeño. Y si nosotros retomamos un poquito de dónde se extractan las leyes, es de la autoridad de Dios. Dios pone y quita reyes. Lo mismo ha pasado aquí en nuestro municipio, lo mismo ha pasado en su aldea, lo mismo ha pasado en los caseríos. No fue por voluntad de una persona, de dos personas. Fue por voluntad de Dios, con el apoyo de sus vecinos. Si hemos hecho una buena elección, hoy tenemos ya al nuevo grupo de alcaldes, auxiliares y alcaldesas para este año. Seguramente vienen a este lugar un poco dudosos, un poco con miedo, con cierta incertidumbre y qué vamos a hacer nosotros en frente de nuestra comunidad. Hay personas que en lugar de animar, lo desaniman. Pero creo que lo que han escuchado es algo muy importante. Ustedes son alcaldes auxiliares del señor alcalde municipal. Van a recibir apoyo del consejo para que ustedes desarrollen sus actividades en sus comunidades. Cuando decimos un alcalde auxiliar, saber, saber quién lo nombró, tiene su base fundamental, su base legal. Son instituidos por el código municipal. Y dentro de las funciones que van a tener, no sólo van a desempeñar el papel de alcaldía auxiliar, sino que a la vez, hay otra ley, la del consejo de desarrollo. Van a presidir a los cocodes. Pareciera que se les va complicando el desempeño de su trabajo, pero tengan la confianza, primero, la voluntad también en Dios, de que les va a dar sabiduría, va a ser su guía para ese desempeño de su labor. Cuando menciono la base legal, es porque encima de ustedes, dentro de su comunidad, no existe ninguna persona, ni otra autoridad mayor que ustedes. y dentro de las funciones que ustedes van a tener, seguramente va a llegar infinidad, porque es lo que sucede en esta municipalidad. Lo mismo va a ocurrir en las alcaldías auxiliares. Que fuera sólo hablar sobre proyectos, qué bueno, qué fácil, pues, iniciar, planificar, ejecutar, y se acabó. Seguramente van a tener que lidiar con personas negativas, porque lastimosamente no todos congeniamos. y tendrán que convencer a esas personas para que los apoyen en su ejecución de sus proyectos. A veces tendrán que ser jueces en su comunidad. De repente, en alguna familia, un problema, y los llaman. A veces, en un accidente, quisieran que la alcaldía auxiliar fuera al médico y le dé solución, pues, al... a ese quebrato de salud. infinidad de problemas van a tener, pero para eso se tiene programado algunas reuniones para ustedes y que les sirva para el desempeño de su labor. Con esto, pues, estamos animándolos para que hoy, 1 de enero, toman este cargo para que dentro de un año ustedes llegarán a su comunidad y dicen, misión cumplida. su trabajo. Tal vez, a diferencia de hace unos 15, 20 años, pareciera que el cargo de alcalde auxiliar se elige por venganza. Dicen, porque esta persona negativa no colabora, pongámoslo de alcalde auxiliar. ¿Y qué va a ir a hacer esta persona? Pues no hace nada. Hoy, yo creo que entre todos los exalcaldes auxiliares han notado que la oportunidad para hacer sus trabajos está en la coordinación con el alcalde municipal. Eso significa que ustedes tienen opción a sus proyectos. Aquí, el que no pide, pues tampoco se le va a llegar. Hay algo muy importante y lo mismo pasa con ustedes en su comunidad. Si en la comunidad dejan al alcalde auxiliar solo, él no puede hacer absolutamente nada sin el apoyo de la gente. El alcalde auxiliar, el alcalde municipal, perdón, tiene los recursos, pero si no tiene la petición de los señores alcaldes auxiliares, no se puede, no puede llegar el alcalde, dice, tienen que hacer este trabajo por imposición. No es así. Ustedes priorizarán las distintas necesidades. Y esas necesidades van a notar que van a haber necesidades de hombres, de mujeres, de niños, de escuelas, de centros de salud, de caminos, de muchas. Muchos problemas van a tener. Y tendrán que priorizar ustedes. Esto es lo que nos surge. Esto vamos a pedir y se va a ejecutar durante los 365 años. Dentro de todo esto hay una buena práctica también que ustedes tienen. La gente les ha depositado la confianza, pero ustedes no hagan perder esa confianza que la gente ha depositado con ustedes. El trabajar con transparencia. En estos últimos días, varias autoridades se acercaron a la tesorería a decir, venimos a recabar datos, cuánto fue lo que se gastó en nuestros proyectos. Y se les dio por escrito. Lo tuvieron. Ellos hicieron una reunión similar a esta para rendir cuentas. La gente colaboró. Dieron su informe. Antes llegamos a las Mercedes. Ellos estaban presentando su informe financiero a la comunidad. Ese es tener confianza, tener coordinación con la gente. Queremos que esas buenas prácticas no se pierdan. Porque si va a haber algún problema en esto, se obstaculizan muchos trabajos y problemas van a surgir. No queremos desearles pues nada de esto. Lo tocamos para que ustedes les damos las formas de cómo poder gobernar en sus comunidades. También queremos resaltar que aquí en el casco urbano ya se da esa práctica y hay alcaldesas. Se habla a nivel nacional, a nivel mundial de la equidad de género.